Aries 2022, amor, agosto, veamos con quién vas a estar. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que tú ya conoces? ¿Volverá una persona? No lo sé. Lo que sí te quiero decir es que al final te daré un ritual espectacular para eliminar de tu cuerpo la energía de otra persona, para olvidar a un ex, para liberar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y sobre todo para ese estancamiento amoroso. Empecemos con tus iniciales, sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de esa persona especial, ese alguien que se vaya a manifestar. Esa persona que te esté pensando durante este mes de agosto o incluso podría ser esa persona que quiere acercarse, ¿ok? La J, la S y la D. Muy bien. Consejo de mis angelitos que dicen los ángeles del amor aquí para ti. ¿Cuál es ese mensaje especial que ellos te quieren dar? Ahí está. Se merece el amor, es digno de ser amado, es importante que durante esto que queda del mes de agosto te des una oportunidad nueva en el amor, mereces ser feliz, mereces ser amado y amada y sobre todo mereces disfrutar y vivir de una buena compañía sentimental. Parece que alguien te flecha a primera vista, parece ser que con quien tú lidiarás será un personaje nuevo, porque yo no veo aquí retornos del pasado. Miremos qué va a pasar entonces. Recuerda que al final estará tu ritual espectacular para que lo hagas. La carta del 5 de Báculos, has tenido mucho conflicto con la parte sentimental últimamente. Han habido dificultades, cosas que no te hacían sentir bien, situaciones que de pronto te hacían agobiar, estresar. La carta del 5 de Báculos representa conflicto. Conflicto con quien fue tu pareja, conflicto con quien estuviste saliendo, conflicto con tus propios sentimientos que debe terminar. Te está diciendo el tarot, debes terminar con eso. Para poder entrar a una nueva conexión, debes olvidar por completo cualquier situación que en su momento te causó dolor, sufrimiento, agobio o incluso estrés. ¿Listo? La carta de la luna dice que últimamente has estado muy confundido en la parte sentimental. Quieres hacer algo, pero finalmente no lo haces, te sientes inseguro en esa parte. No te encuentro con una visión clara de qué es lo que quieres ahorita mismo en tu parte sentimental. Así que en este momento yo le pido a mi Padre Celestial que envíe al Espíritu Santo para que sea Él quien te dé la guía y tú puedas saber qué es lo que quieres y deseas. ¿Listo? La luna también me habla de un escorpiano que está ausente, pero que al mismo tiempo está rondándote. Es decir, que hay alguien que te está echando el ojo hace bastante tiempo, pero es como que no se decide al final. Parece que sí, pero parece que no. ¿Listo? Por otro lado aparece la carta de la fuerza que dice que quizás estás de pronto cansado de que te controlen. Parece que estás de pronto cansado de alguna relación que terminó o probablemente de que alguien controle tus quehaceres diarios. Es por ello que en este momento veo a un Aries queriendo un poco de libertad, un poco de tranquilidad. Aparece la carta del 10 de oros que dice que habrán personas que van a estar aconsejándote mucho durante este mes. Escucha los consejos, Aries. Nada se pierde con escuchar lo que los otros tienen por ofrecernos, por decirnos. Finalmente serás tú quien tome la decisión. Serás tú quien defina, pero si quiero que escuches a los demás, dice el tarot. Por otro lado aparece la carta del 8 de oros que me dice que tendrás que verte sí o sí con alguien del pasado. Es como si tuvieran un encuentro, trabajarán juntos o tuvieran algo pendiente que resolver y esta visita o este encuentro está programado para este mes. Encuentro que será completamente justo. A partir de ese encuentro se observa o se arreglan las cosas o se empeoran. Pero lo que yo quiero que comprendas es que ese encuentro será crucial para tu vida sentimental lo que resta del mes de agosto. Así que entre más rápido ocurra, muchísimo mejor. Por otro lado sale la carta del 7 de copas. Y el 7 de copas dice que se abre una puerta grande en el amor para ti, donde yo observo un nuevo campo. No sé si es un nuevo trabajo, nuevas personas que vayas a conocer, nuevas amistades, pero se observa aquí personajes nuevos que vendrán a cumplir un rol importante durante estos días del mes de agosto. En especial una persona de tez delgada, cabellos oscuros y de tez blanca quizás o probablemente una persona un poquito bajita. ¿Listo? Esta persona es una persona que viene con un papel fundamental durante este mes de agosto y tendrá ofrecimientos para ti que finalmente se pueden convertir incluso en una aventura amorosa. Así que lo único que te invita el tarot es, tienes que mirar más allá, Aries. No te dejes deslumbrar por lo físico, pues no será lo único importante. Debes ir y ver más allá de lo que esa persona tiene porque a veces las apariencias se engañan. ¿Listo? Creemos estar con un emperador, pero realmente estamos con un ladrón, ¿ok? Con un ratero. ¿Qué quiere decir esto? Que las apariencias pueden jugarte una mala pasada para lo que es estos días restantes del mes de agosto. Así que fíjate muy bien con quién andas. Fíjate muy bien quién es esa persona. Aprende a conocerle primero, poco a poco a esta personita, antes de involucrarte más allá, antes de confiarle más cosas. Un consejo final que te están dando es, Aries, tienes que atravesar por un proceso grande de cambio. En este momento o este año lo que resta ya son meses para el cambio, meses para transformación, meses para cambiar mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar, mi manera de funcionar. La vida y el mundo están en constante cambio, por eso los seres humanos también debemos acoplarnos a estos cambios. Cambiar para bien, no para mal, ¿ok? Muy bien, el ritual entonces es súper sencillo, lo único que vas a necesitar es aguardiente. Aquí en Colombia se llama aguardiente y este es el licor transparente, ¿sí? Licor transparente, aquí se conoce como aguardiente. No sé en tu país cómo se llame. Vas a conseguir dicho licor y te vas tres noches consecutivas. En la noche te bañas normalmente para quitar el sudor del día. Empiezas a lavar tu cuerpo con este de pies hasta que llegues a la nuca. Al cuello. Listo, te lo dejas un ratico que se seque un poquito en tu cuerpo y posterior a ello te vas a acostar. Lo harás tres noches consecutivas y a partir de ese momento tu vida será desligada de cualquier persona. La energía de cualquier persona se irá de tu cuerpo y empezará a regir tu energía. Algo extraño que vas a sentir es que sentirás como un vacío, como una nostalgia, como un vacío. Eso tendrá un significado y quiere decir que fue salida y fue efectuada esa limpieza. No siempre ocurre, pero te lo prevengo para que no te vayas a asustar. Puede ser uno de los, podría decirse, reflejos de los resultados de dicha limpieza. ¿Ok? Responde a tus preguntas. Entonces, elige una de estas cartas, lo que quieras preguntar. Opción número uno es un no. Es un no rotundo. Opción número dos es un sí. Opción número tres es un sí. Es la carta que te representa a ti. Si te gustó esta lectura, dale like y suscríbete. Comenta. Estaré muy pendiente respondiendo cada comentario que tú me dejes aquí abajito. Te quiero mucho, Aries. Dios contigo. Dios te bendice. ¡Chau, chau!